La unidad empresarial de bases derivados perteneciente a la empresa azucarera Arquímedes Colina de Mabay aplica un sistema innovador para mejorar la calidad del proceso de destilación del aguardiente. Ello es posible gracias a la labor realizada por los innovadores en la búsqueda oportuna de solución a sus problemáticas. Con el fin de montar un sistema de aguardiente aquí, no solamente para mejorar nuestro ron, sino también para este surtido a lo que es Santiago de Cuba, Cubarrón-Santiago, fundamentalmente, que era uno de los clientes, y este sistema de destilación de aguardiente viene procedente de Cubarrón, que por el tema de contaminación a la bahía, con el tema de las vinazas, hubo que paralizarlo. Después de aproximadamente 10 años paralizados, 11 años paralizados, entonces se vinieron y se acercaron a nosotros. Nosotros vimos la posibilidad de mejorar nuestro ron en el negocio y ser más competitivos y entrar en el mercado. La citada unidad empresarial adscripta a la empresa azucarera Arquímedes Colina, utiliza un sistema de destilación de aguardientes que favorece la producción de alcoholes gracias al empeño de los innovadores. Nos dimos la tarea de ir a desmontar este sistema, fundamentalmente este sistema, lo que traímos fue la columna de aguardiente como columna y los tres condensadores. Cuando llegamos aquí, hicimos la tarea técnica, nos tocó hacer la tarea técnica, cómo iba a funcionar el sistema, de acuerdo a los conocimientos que tenemos de destilar alcohol. Los beneficios del proceso innovador son tangibles en los resultados productivos de la empresa. Hoy la arronera tenía alrededor de 300 toneles, hoy se ha crecido más de 3.000 toneles para el añejamiento de aguardiente. Si no hubiéramos tenido a columna de aguardiente, todos los toneles están llenos de aguardiente, toneles de 150, 180 litros, están llenos de aguardiente de añejamiento y, por supuesto, todo ron clasificado lleva una base de añejamiento desde seis meses, un año, dos años. Se ha mejorado la calidad del ron corsario refino, ron refino corsario. Hoy clasifica con excelente, con categoría de excelente la producción de ese ron. La empresa azucarera Arquímedes Colina destaca por la solución a las problemáticas dadas a la carencia de piezas de respuesta y obsolescencia tecnológica, donde influye de manera significativa el papel de los innovadores en el ahorro de divisas y el aporte de mayores ingresos a la economía. Kendri Meriño Oliveira y Sara Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.